Música Hey muy buenas chavales Pues aquí les traigo la continuación De el video que acabo de subir Hace un par de horas Bueno Aquí les voy a enseñar como tener 99 booster Y 99 de vida Bueno Lo primero que vamos a hacer es Ir a este link Que les voy a dejar Allí estará La extensión Para el hack Del Candy Crush Para tener todo eso Vamos a link Y aquí Le damos en instalar extensión Le damos aquí Y esperamos Aquí le damos en permitir Instalará Y esperamos Ahora le damos en instalar ahora Bueno Aquí tenemos Nos dice que tenemos que reiniciar El Firefox Bueno Pues lo reiniciamos Se reiniciará Bueno Aquí ya quedó instalado Bueno Ahora Solo cerramos Vamos a Facebook Y Vamos a Candy Crush Bueno Y aquí ya quedará Pese a recordarles que no quedará guardado Si juegan En otros Navegadores No se guardará Solo en Firefox Miren Tengo 99 Y 99 Aquí 99 99 99 99 Bueno Para que vean Que no es broma Google Chrome Google Chrome Facebook Candy Crush Esperamos que cargue Bueno Para Algunos Tal vez se trague Solo lo actualizamos Le damos F5 Y actualizaremos la página automáticamente Bueno Me agargo Creo Ya Ven Tengo 5 Y aquí no tengo nada ¿Ven? Solo es para Firefox Bueno Espera Déjenme quitar el volumen Bueno Algo que me estaba preguntando Amigo en Facebook Es que No le salen Los plugins Bueno No le sale el Flash Bueno Para este error Tengo la solución Bueno Primero vamos al Change Engine Y vamos a Ejecutar como Administrador Bueno Para que Perdón Perdón Para que no estén haciendo esto Cada rato Vamos a General No perdón Compatibilidad Y le damos aquí Ejecutar programa como administrador Le damos en aplicar Y aceptar Bueno Y ya quedará Lo ejecutamos Le damos que sí No sé si saldrá eso Ya que El El Programa no No lo graba creo Bueno Vamos a Candy Crush Pueden ver Aquí Ven Aquí está Y Le damos en Open Open Aceptamos esto Bueno Y aquí Tengo los 99 Chrome no salió Chrome no se puede Con el latex Bueno Y pues También tienen que esperar Que cargue el juego Lo que ven Se cierra Tal vez puede ser Que prueba no salga Tienen que esperar Que cargue A un 100% Nunca antes Hay que buscarlo Bueno Pues Esto sería todo Espero que te suscribas Le des like al video Al anterior también Y Hasta la próxima Bueno